34 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria aquí en Estados Unidos. Sí, sí, 34 millones de personas en una de las mayores potencias económicas del mundo. Y entre ellos, 9 millones de niños. Y entre ellos, 9 millones de niños. Y así, amigos, está el panorama del hambre en Estados Unidos. El 69% de los consumidores en Estados Unidos tienen dificultades para pagar sus facturas de supermercado. Los precios de los alimentos aumentaron un 10,1% en el año 2022. Y el hambre en las comunidades afroamericanas, latinas y nativas americanas es mayor debido a la injusticia racial sistémica. En los últimos 30 días, ¿cuál de las siguientes acciones hizo? Casi el 30% dijo que en enero de este año se saltaron alguna comida. Más del 32% optaron por comer menos cantidad. A pesar de esta preocupante situación, el programa de asistencia nutricional suplementaria, conocido como SNAP, verá pronto su partida reducida.